William Faulkner El sacerdote Había casi terminado sus estudios eclesiásticos. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud había sido aleccionado para esperarla día tras día. Él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran con el tiempo. Deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne, los cuales, según le habían enseñado, eran perniciosos. Esperaba algo como el sueño, un estado que habría de alcanzar y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas, que, cuando menos, no lo conturbaran más. Un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres mayestáticas de la gloria de Dios. Pero no lo había alcanzado. En el seminario, tras una charla con un sacerdote, solía volver a su dormitorio en un éxtasis espiritual, un estado emocional en el cual su cuerpo no era sino un letrero con un mensaje llameante que habría de agitar el mundo. Y veía aliviadas sus dudas. No albergaba duda ni tampoco pensamiento. La finalidad de la vida estaba clara. Sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna. Algo magnífico y asombroso, siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó los Sabonarola y los Thomas Beckett. Ser de los elegidos, pese a las hambres y las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el infinito. Morir, ¿cómo podía compararse con esto el placer físico anhelado por su sangre? Pero una vez, entre sus compañeros seminaristas, cuán pronto olvidaba todo aquello. Los puntos de vista y la insensibilidad de sus condiscípulos eran un enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que acaso, después de todo, fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves setenta años que al hombre caben. ¿Quién lo sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo, que vivió en Italia en una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera y que creó un culto al amor más allá de la carne, esquilmado de las torturas de la carne. Pero, ¿no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas? ¿No era la vida de aquel hombre apasionado y hacía tanto tiempo muerto semejante a la suya, un tejido de miedo y duda y una apasionada persecución de algo bello y excelso? Solo que algo bello y excelso significaba para él no una virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vigilante en el cielo del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa y en cierto modo herida que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada. Una pequeña criatura de marfil despojada de su primogénito que alza los brazos vanamente la tarde que declina. Para decirlo de otro modo, una mujer con todo lo que en una mujer hay de apasionada persecución del hoy, del instante mismo, pues sabe que el mañana tal vez no llegue nunca y que solo el hoy importa porque el hoy es suyo. Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los viejos pesares del hombre, pensó, y también yo soy un niño despojado de su niñez. La tarde era como una mano alzada hacia el oeste. Cayó la noche y la luna nueva se deslizó como un barco de plata por un verde mar. Se sentó sobre su catre y se quedó mirando hacia el exterior mientras las voces de sus compañeros se iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba afuera y se eclipsaba. Trambías y taxímetros y peatones sus compañeros hablaban de mujeres de amor y él se dijo a sí mismo ¿Pueden estos hombres llegar a ser sacerdotes y vivir en la abnegación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que podían y que lo harían lo cual era más duro y recordó las palabras del padre Gianotti con quien no estaba de acuerdo. A través de la historia el hombre ha fomentado y creado circunstancias sobre las que no tiene control y lo único que podrá hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él mismo ha provocado y recuerden la única cosa que no cambia es la risa. El hombre siembra y recoge siempre tragedia. Ponen la tierra semillas que valoren mucho que son él mismo y cuál es su cosecha algo acerca de lo cual no ha podido aprender nada algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que sabe retirarse del mundo cualquiera que sea su vocación y reír. Si tienes dinero gástalo ya no tienes dinero sólo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula pero la humanidad vive en un mundo de ilusión utiliza sus insignificantes poderes para crear en torno un lugar extraño y estrafalario lo hacía también él mismo con sus afirmaciones religiosas al igual que sus compañeros con su charla eterna sobre mujeres y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y dedicados a aliviar al sufrimiento humano serían vírgenes y si el hecho de la virginidad supondría alguna diferencia sin duda sus compañeros no eran castos nadie que no haya tenido relación con mujeres puede hablar de ellas tan familiarmente y sin embargo llegarían a ser buenos sacerdotes era como si el hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la donación y el satisfacerlos o no dependiera exclusivamente de él mismo pero él no era capaz de decidir en tal sentido no podía creer que los impulsos sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre y que sin embargo pudieran ser aquitados de ese modo ¿qué es lo que quieres? se preguntó no lo sabía no era tanto el deseo particular de alguna cosa cuanto el temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase de unas palabras vacías sin ningún significado ciertamente en razón de mi ministerio debería saber cuán poco significan las palabras y en caso de que hubiera algo latente alguna respuesta al enigma del hombre al alcance de la mano pero que él no pudiera ver el hombre desea pocas cosas aquí abajo pensó pero perder lo poco que tiene el pasear por las calles no hizo que viera más claro su problema las calles estaban llenas de mujeres chicas que volvían del trabajo sus cuerpos jóvenes y airosos se hacían símbolos de gracia y de belleza de impulsos anteriores al cristianismo ¿cuántas de ellas tendrán amantes? se preguntó mañana me mortificaré haré penitencia por esto mediante la oración y el sacrificio pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que a tiempo he deseado pensar había chicas por doquier sus delgadas ropas daban forma a su paso en la calle canal chicas que iban a casa para almorzar el pensamiento de la comida entre sus dientes blancos de su placer físico al masticar y digerir los alimentos encendió todo su ser para fregar en la cocina chicas que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de sensuales saxofones y baterías y luces de colores que mientras duraba la juventud tomaban la vida como un cóctel de una bandeja de plata chicas que se sentaban en casa y leían libros y soñaban con amantes a lomos de caballos con arreos de plata es juventud lo que quiero es la juventud que hay en mí y que clama hacia la juventud en otros seres lo que me conturba entonces ¿por qué no me satisface el ejercicio la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿o es la mujer el femenino sin nombre? habrá de venirse abajo en este punto toda mi filosofía si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones ¿dónde está mi iglesia? ¿dónde esa mística unión que me ha sido prometida? ¿y qué es lo que debo hacer? ¿obedecer estos impulsos y pecar o reprimirlos y verme torturado para siempre por el temor de que en cierto modo he desperdiciado mi vida en aras de la abnegación? purificaré mi alma se dijo la vida es más que eso la salvación es más que eso pero oh Dios oh Dios la juventud está tan presente en el mundo está por doquiera los jóvenes cuerpos de chicas embotadas por el trabajo sobre máquinas de escribir otras mostradores de tiendas de chicas al fin evadidas y libres que exigen la herencia de la juventud que hacen subir sus ágiles y suaves cuerpos a los tranvías cada una con quien sabe que sueño salvo que el hoy es el hoy y que vale mil mañanas y mil ayeres exclamó oh Dios oh Dios si al menos fuera ya mañana en la esquina había una expendeduría de tabaco había hombres comprando hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas donde les esperaban suculentas comidas esposas hijos o a cuartos de soltero para prepararse y acudir a citas comprometidas o amantes siempre mujeres y yo también soy un hombre siento como ellos yo también respondería a blandas compulsiones dejó la calle canal dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de llenar y vaciar el crepúsculo inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz lo mismo que los árboles son verdes únicamente cuando son mirados las luces llamearon y soñaron en la calle húmeda los ágiles cuerpos de las chicas dieron forma a su apresuramiento hacia la comida y la diversión y el amor todo quedaba a su espalda ahora delante de él a lo lejos la aguja de una iglesia se alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche y sus pisadas dijeron mañana mañana ave maría de angratian torre de marfil rosa del líbano a lo lejos a poco